Bueno, voy a jugar Isis Creon 4, no sé qué vaya a pasar, voy a dar lo mejor de mí, fácil, obviamente. Si os sentís... Quería decir algo, como tipo un consejo ahí, pero no sé cómo... me estoy trabando. Vamos heladero, venga, tú eres el único que me puede hacer feliz. Es que a este heladero lo amo. Sé que me quiere matar y todo, pero... Este man hace olvidar mis malos momentos, no sé por qué, pero me siento muy bien con él. Brian, perdón por el sticker de Messi, no te perdonó, bro. De hecho, lo guardé como favorito. Heladito. Heladito. ¿Te vas a casa con el heladero? Si fuera posible, no lo pensaría ni dos veces, ¿saben? O sea, el heladero me dice, cásate conmigo, es que yo no lo pienso ni una vez. Y después los dos juntos vamos, secuestramos niños. Ay, joder, es que su sonrisa me encanta. ¿Puedes jugar Granny? Ya lo he ganado, Granny. Lo he ganado, Granny. Granny 1 y Granny 2 y Granny 3, lo he ganado. El 3 en modo práctica, pero... Tienes que salir de la jaula y rescatar a tus amigos. Pues venga, vamos a hacer eso. Vamos a jugar bien. Bien. Ahí está el tipo robotsito ese. Lo vamos a ignorar por completo. Cogemos esto. ¿Qué? Ahí está. Ahí está. Juego a Granny 4. No hay Granny 4. Hola. Vale, rápido, 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 rápido. Venga, venga, venga. No sé por qué cuando juego estas cosas me pone nervioso y me hace... No sé. Pero me gusta sentirme así. Esa idea de que alguien me persigue, me quiera matar. Es una sensación única, ¿eh? Os invito a disfrutarla como yo. No hay Granny, no hay vista. Venga, ¿qué tenéis con Granny? Iros a jugar vosotros. Asustarse con esa vieja que la verdad quiere reventar la cabeza. Yo ya la he jugado, lo he pasado. Ahora hay que dejar tranquila a esa pobre mujer que esté ahí en su casa. Ustedes solo quieren Granny. Yo quiero estar con el heladero aquí ganando, tranquilo. Mira, 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 mira. El trofeo es que lo cojo a la primera, ¿eh? Ojito. ¿Cómo estás? Con depresión. Perdón, crack. Estoy bien, estoy bien. Voy a mejorarlo. Hola. Este tipo... Este... No, no. Es que... De todo el juego, este tipo es el más... El más perezoso. No hace nada. Está solo... Allí. No, en serio. Este soy yo en el futuro, amigo. Venga. ¿El volumen está bien? Capaz que lo... No me jodas. ¿Pero por qué estás allí, hombre? Oye. No, no, no. No, no, corre, corre. No, 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 no puedo morir así. Hola. ¿Me salvé? ¿Me salvé? ¿Pero cómo me salvé? Ok. No tengo... No tengo ni puta idea de cómo me salvé, pero... Cree que vale madres. No haces nada. Vale, vamos abajo. Vamos a ir donde el carro del heladero. Y vamos a entrar por un ducto de ventilación. Si no gano esta mierda, me voy a sentir muy, pero muy mal. Que ya va tres días que lo intento ganar y no he podido. ¡No te muevas! Perfecto. Ahora tenemos que ir a buscar una silla, ¿vale? Vamos a buscar una silla, venga. El juego se llama Ice Scream. Tiene muchos. El 1, el 2, el 3, incluso hasta el 7, creo. Y hasta en modo multijugador para jugar con tus amigos. ¡Ah! No, aquí no. No. ¡Oh! Chicos, ¿qué pasa si pongo esta bomba? ¡Bomba! Está ahí. Quiero poner la bomba para que veas si explota. No, no funciona la bomba. La bomba es una completa mierda. La palanca, la palanca, que estoy tonto. Ok. Espera. ¿Qué estaba haciendo? Este, es que no sé. Cuando corro de alguien, como que olvido todo al instante. Ya me acordé. Perdón, perdón. Un ataque de ahí que me dio. Ok. Vamos a sacar los clavos. Ok, sacamos los cablos. Cablos, digo. Venga, venga. Tutorial de cómo entrar a una casa. Acá está. Cogemos la silla. Te voy a dar con esto. ¿Le puedo dar con esto? Venga, le doy con esto. ¡No sirve! No haces nada. No haces nada. Eres como yo en el futuro, amigo. Coge, coge. ¡No, no! Tranquilo, tranquilo. Que me va a dar un ataque. Tranquilo, tranquilo. Es solo un juego. Me ha matado, pero no pasa nada. Aún me quedan dos vidas. Aún puedo ganarlo. Aún puedo ganarlo. No pasó nada. Continuamos. Cogemos esto. Venga. Venga. Ok. A ver. Nos quedamos en... La silla. Acá está la silla. ¡Cállate! ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde coño está? Ayuda. Hola. Ah, está ahí, está ahí. Oh, está viniendo. Está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo, está viniendo. ¿Hola? No creo que se haya metido, ¿verdad? O sea, sí se mete, pero... ¡Ay, ay! ¡No, me asustó ese puto ventilador! Me acaba de asustar un puto... ¿Esto es real? Me asustó un ventilador. Papá, 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 papá. Acá, ¿no? ¿Acá? Hola. ¿Por qué? ¿Por qué hablas muy rápido? No sé, amigo. Cuando estoy nervioso, hablo rápido. A ver, vos. Imagina que te estás siguiendo un man que te quiere comer. Tienes como un nuevo dios 10 años. Tú también te pondrías nervioso y estarías hablando súper rápido. O sea que... Por favor. Perdonadme si hablo un poco rápido. Es que si hablo lento me voy a... No sé. Muy rápido. Me cago en... Ay, ¿pero por qué? No puedo hablar lento, amigo. Ok. Esto es acá. Venga. Ahora tenemos que buscar el extintor, ¿vale? Para poder reventar eso de allá. Ah, que está revent... No, falta poquito. Yo tenía una idea, ¿eh? Jugando esta mierda, pero... Con... Oh, un helado. Qué rico. Con cositas más, por ejemplo. Jugando esta mierda y... Sin decir tal palabra. Sin tocar tal coso. Ya sí. Quería hacer eso, pero después me arrepentí porque... Conocí... Me estás cabreando, ¿eh? Me estás cabreando, amigo. Me estás haciendo enojar. No pasa nada. Venga, cojo mi helado que me lo tiré sin querer. Ahí está. Tenemos que ir a... Tenemos que ir donde se hacen los helados. ¡Ah! Perdón. Tenemos que ir donde... Tenemos que ir donde se hacen los helados. Perdón. Es que me pongo nervioso. Ok, ¿van por acá? Es aquí. Vale, ponemos esto ahí. ¡Bien! ¡Oh! La tarjeta. Hay que quitarle la tarjeta. ¡Duerme! ¡Duerme! ¡No, no, 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 no! Mira, mira. Ahí está. Le quitamos la tarjeta. EasyScrib, Staff ID 1542. ¿Por qué vos...? ¿Qué coño? ¿Pero qué idioma es ese, amigo? ¿Por qué vos señal...? ¿Qué? Estoy tratando de analizar lo que está pasando. ¡Oh! Venga. ¡Bien! Tengo el extintor. ¡Hello! Chicos, ¿de qué país son? Me da curiosidad, ¿vale? O sea, ¿de qué país son? ¿De qué país me están viendo? Necesito saberlo, ¿eh? Capaz me está viendo un secuestrador. Yo acá todo tranquilo, riendo y dando mi ubicación. ¿De qué país me estáis viendo? Poner su bandera, por favor. ¡Rómpete! Uruguay, México, Chile, Guatemala, de Bolivia, Costa Rica, Guatemala, China. No te creo de China. Yo que ustedes iban a jugar, no sé, una partida de Warzone o de Free Fire. No, Free Fire no, Free Fire no. Otra cosa y, no sé, hacía eso. Yo acá voy a estar como media hora como pendejo buscando cómo escapar de acá y, pues... Sé que no lo voy a ganar, aunque lo intente. Vale, tenemos que buscar la tarjetita, que no sé por qué coño la tiré, ¿verdad? Pobrecito, en serio. El estrés. ¡Lo mata! ¡Ay, pero...! ¿Pero qué coño te pasa, tío, hombre? Necesito, necesito un poquito de respiración. ¿Cómo se dice este coso? Relajarme. Vale, un montón, tan, tan. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Venga. Ok. ¿Dónde está el extintor? Estaba en... El extint... ¡Ah, no! Que estoy buscando el extintor. Estoy buscando la tarjeta. ¿Quién es miedo? No es miedo. Es como tipo... No sé. Me pongo nervioso. Me trabo mucho. Y después no sé qué coño decir. Me quedo callado o si no grito. Una de dos. ¿Arroz? ¿Dónde está la tarjeta? No sé, la verdad. ¿Dónde está? ¿Dónde está la mugre tarjeta? ¿Dónde la dejé? ¿Dónde dejé la tarjeta? No sé. No sé, amigo. Mira. ¿Dónde está la tarjeta? La tenía la tarjeta conmigo. Pero no sé dónde la dejé. En el almacén. Gracias, buen hombre. Vamos al almacén. Oh. Me gusta la historia. Pero esto no tiene ningún sentido. Vamos al almacén. Almacén. Acá está el almacén. Aquí estaba el extint... Oh, tarjetita preciosa. Gracias. Gracias, buen hombre. Al que me dijo que estaba en el almacén. Muchas gracias. Podría besar. ¿Dónde la puso ayer? ¿Qué? No, no, no. Esto cambia de lugar. Puede ser... Ya vieron. Mira, mira. Es aquí. Venga. ¿Nos llevamos esto? ¿Qué coño? Vamos por acá. ¿Qué coño? Es acá, es acá. Ah, es arriba. Tenemos que dejar esto arriba. Vamos arriba. Bien, bien. Así, así, así. Hola, crack. Listo. Esto es para... ¿Pero dónde coño estoy? ¿Y por qué tengo tres bombas de pronto? Es por aquí. Hola. Hola, hola. Listo. Esto es para esto, eh. Necesito... Necesito chicle. ¡No! Ah, vale. Está allá. ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Se movió? ¿Puedo coger eso? ¡Se movió! Yo creí que no se movía. Se movió. ¿Estás ahí, crack? Mira, 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 mira. ¿Ven? Se movió, se movió. Quiero reventarle la cara con esta bomba. Tú, 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 tú. A ver. Acércate y toma una selfie. ¿Quieren que me tome una foto con el guardia? ¿Saben que si me acerco a este coso me va a matar, verdad? Despacito. Despacito. Ya, yo creo que estoy demasiado cerca. O sea, mira este enorme coso. Un poquito más. ¡Ah! ¡Ay, no! Este tipo ya me tiene harto. Mira sus ojos. Mira sus orejas. Mira sus dientes. Es que si a este man lo veo en la vida real, le voy a hacer algo. Por ejemplo, esto yo la estoy tomando como perdido, ¿eh? O sea, no creo que gane. Ya está perdido. Esto está perdidísimo. Si esto lo gano es que un milagro nomás. Capaz que de pronto, no sé, el payaso, corrección, el heladero se buguee. Los robots se cuerten todo y gane. Pero eso no va a pasar. Eso no va a pasar aquí. Aquí todos quieren funarme. Todos quieren matarme. Tengo una idea. A ver. Espera. Pero para esta idea necesitamos saber el código de la puerta y los códigos están en la alfombra roja. Dion y chan. Vamos a coger el arma. Vamos a disparar al guardia. Y el guardia nos va a seguir. Y la puerta que está protegiendo el guardia. Ahí adentro hay un botón. Y ese botón abre las jaulas de los niños. Ya. Primer número es el 2. Déjame. Primer número es el 2. Es que mira esto, amigo. Es que esto no tiene sentido para mí. No entiendo cuál es el fetiche raro a este señor de hacerse retratos. Dibuay, allá está. Perdón, perdón. Perdóname, crack. Segundo número es el... No hay acá. Es que mira eso. Es que esto es una obra maestra. ¿Qué coño es esto? Pero está increíble. Admitamos eso. El 1. Vale. 2 y 1. 2 y 1. La primera vez que vi esto, me enamoré de los dibujos. Oh, mira. Ahí está el 7, de hecho. Vale. 2, 1 y 7. Bueno, este es 7, ¿vale? Ustedes espero que se estén acordando porque yo ya me olvidé. 0. Vale. 0. 2, 1, 7, 0. Pues venga, vamos a la puerta esta. 2, 1, 7, 0. ¡Chupi! Vale, ahora sí vamos a buscar al guardia. Para ti, para ti. No, espérate. No voy a gastar mis balas en ti. Voy a gastar en el guardia. Aquel es más importante que usted. Usted no es nada, ¿vale? Listo, 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 listo. Al guardia, al guardia, al guardia. Voy a intentar ganar de esta forma. No sé si vaya a funcionar, pero quizás sí. Le voy a disparar en la nariz, ¿vale? ¿Por qué? Porque no sé, es de otro color. ¡En la cara! ¡Hostia! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Se está alejado! ¡Ah, la, la! ¡Ah, no! ¿Hola? ¡No! ¡No te duermas otra vez, gilipollas! Le voy a tirar el arma en la cara. La acabo de arreglar completita. Bastante turbio, la verdad. ¡Oh! ¡Oh, aquí estoy, aquí estoy! ¡Despierta! ¡Quiero que me siga! ¡Lo voy a llevar por acá! ¡Oye! ¡Quiero que me siga! ¿Así puedo entrar a la puerta? ¡Oprimo el botón ese y... ¡Y ya está! ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Me invitas? ¡No! ¡Esto es mío! ¡Cómprate uno tú! ¡Mira! Ahora solo me falta un heladito. ¿Qué es, creo, color azul o amarillo? Pero no sé dónde está. ¡Ay! No sé. No sé, amigo. No sé. Si esto no lo gano, voy a caer en depresión profunda. No voy a querer hablar con nadie. Voy a hacer frío y sin sentimientos. ¡Ah! ¡Oye, oye, 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 oye! Nunca nadie me había ilusionado tanto como a usted le cuento, ¿eh? Le gustó. Heladito. Heladito. La concha de tu madre. ¿Dónde estás? ¡Oh! Mira, mira. ¿A qué no subes? ¿A qué no subes? ¿A qué no subes? ¡Hola! ¡Toma! ¿De qué estás hecho? El arma. No sé por qué coño lo tiré justo ahí. Eso de ahí es el arma. Y yo lo tiré ahí. No sé qué estaba pensando cuando lo tiré. Vamos a recuperarlo. Si recupero el arma, solo me faltaría encontrar un heladito. ¿En serio qué pesado eres? Listo, ahora sí. Por favor, no me mates. Tú duermes. Duérmete. Duérmete. Sé que estás durmiendo. Solo que duermes con los ojos abiertos y es normal. Solo voy a coger mi arma. Duerme. Solo un poquitito más. Duerme. Duerme. Me llevo esto y aquí no ha pasado nada. ¡Guapo! Graciado, hombre. Usted siempre tan amable. Estamos en la oficina y no hay helados. Conducto. En la vitrina. En el conducto. ¿Cómo que en el conducto? Ay, conducto, 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 conducto. ¿Qué es conducto? ¿Qué es conducto? Conducto es lo que adentras, ¿verdad? No, eso no es. Conducto es lo que adentras. Perdón, estoy hablando conmigo mismo. Bueno, conducto. Voy a ir al conducto. Pero hay un chingo de conductos acá. Os cuento eso. ¿Qué hay adentro? Algo esconde... ¡Ah! No, no, no. La concha de tu madre. Perdón, me he enfadado. Ya estoy bien. No, no, no. Perdón, me he enfadado. Lobo esconde los padres. No, no. No, no.